Llegué anoche muy borracho a mi casa y mi mujer se puso a alegar Salí corriendo de vuelta donde estaba a seguir con mis copas que no me joda más Salí corriendo de vuelta donde estaba a seguir con mis copas que no me joda más ¿Y qué le hago si a mí me gusta el trago y los placeres que la vida nos dio? ¿Y qué le hacemos si así me conociste? Así me conocieron y así me quedo yo ¿Y qué le hacemos si así me conociste? Así me conocieron y así me quedo yo Voy a seguir bebiendo toda la noche y no me importa lo que pueda pasar Con mis amigos gasto toda la plata en unas copas que no me joda más Con mis amigos gasto toda la plata en unas copas que no me joda más ¿Y qué le hago si a mí me gusta el trago y los placeres que la vida nos dio? ¿Y qué le hacemos si así me conociste? Así me conocieron y así me quedo yo ¿Y qué le hacemos si así me conociste? Así me conocieron y así me quedo yo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias!